Hola amigos como estan mi nombre es el comandante Hermes y el día de hoy tenemos aquí este Hot Wheels este Ford Mustang GT Azul 2018 y bueno pues con este video vamos a empezar una serie de videos en los cuales pues vamos a aprender muchas cosas del Custom de los Hot Wheels y una de ellas es poder abrir el carro sin necesidad de romper esto hay muchas formas pero pues una que he visto yo que está muy interesante es pues usando acetona y lo que es pues un pedazo de algodón vamos a ver que tal nos va lo que tenemos que hacer es pues mojar en acetona esta parte y al momento de hacer esto pues va a ablandar lo que es el pegamento y va a salir así que vamos a ver como nos va porque tengo bien poquito tengo bien poquita acetona así que vamos a ver que tal nos va a una toma me voy a me voy a arriesgar uy se me fue si se me fue todo lo estamos haciendo a una toma y bueno esto se seca esto se seca así se aprende señores se aprende regándola y vamos a ver si es cierto ahí está ahí está ahí está se me hace que nos lo vamos a acabar eh se me hace que nos lo vamos a acabar antes de que se evapore híjole a ver si no a ver si no a ver si no se se dobla mucho y ahí está vean ahí estaba viendo otro lado ahí está vean vean nada más vean nada más como estamos abriendo estamos abriendo el carro sin por romper el el cartón y ahí está ahí está sal carro ahí está y bueno pues ahí está chavos ahí está bueno ahí verán medio se se dobló todo esto así que pues para hacer la primera toma no está nada mal logramos abrir lo que es nuestro carro sin romperlo esto pues lleva tiempo y pues esperemos que ya secándose lo vamos a volver a a guardar ahí estamos esperando a que se seque y bueno pues aquí está nuestro nuestro carro nuestro Mustang que pues lo vamos a abrir lo vamos a abrir y bueno pues con esto nos despedimos acuérdense de darle like suscribirse y comentar nos vemos en la próxima hasta luego un saludo